Esto va a ser lo más barato que vamos a encontrar el día de hoy 53 baritos para todos ustedes, vean Por ella están pidiendo 78,800 Vean, están pidiendo 88 baros por ella Entonces creo que sí deberían de considerar Título de pedimento todo pagada Y viene verificada también 72,000 baros están pidiendo por ella ¡Es a mi racita! ¡Buenos perritos! ¡Hermosos días! ¿Cómo estamos perraquitos? Era nada más la chuletona que vamos a grabar por aquí el día de hoy Para la familia Este es el primer videito para quien actó para los días miércoles Y este se conoce como el tianguis de autos de la estancia Que justamente la estancia está para allá Los días miércoles por aquí los esperamos Desde tempranito para echarse el taquito placero Mijitos, arrancamos a re canalis Chilito mordido, taquito placero ¡Vámonos! Sin ningún preámbulo o razón Vamos a arrancar por aquí con las primeritas Que nos encontramos Esta línea de caravan Para toda la familia Como les había comentado Añito 2004 Título y pedimento Seis cilindros Y están pidiendo 78 baritos Les digo que vamos a tratar de hacer un poco más baratito Con Omicom para ustedes Nos vamos de manera rápida Mostrando los interiores Para que vean cómo están estas camionetitas Para que se las vayan cotorreando Y sobre todo Vean los precios que ofertan en este tianguis De los días miércoles rasa Como les digo y les he mencionado Siempre estas camionetas Todas van a ser en automática En motores 6 cilindros De 3.3 para arriba Y nos vamos a brincar por aquí A esta 2004 también Que viene en un precio De 85 baritos Título y pedimento Saben que esas troquitas que son Gabachas Todas vienen en título y pedimento Lo que es el título Pues es justamente como si fuera La factura en el norte Y el pedimento Es para incorporarlas A territorio nacional Lo que cambia de esta Son justamente los interiores Por eso el precio Porque me habrán preguntado O más bien Habrán dicho ustedes Canales Sacaste una en el mismo año No chingues Y viene más barata Que esta Justamente pues es el estilo Que viene todito en piel A nada más razón Ahí son espaciosas A más no poder 3 filotas de asientos Para toda la familia Para que se vayan Cómodos mijos A los días Por ahí del ranchito De la chelita Mijitos Y de este lado Vamos a continuarle Con una añito 94 raza Que viene justamente En un precio De 75 baros También título y pedimento Les digo que hay Para todas las opciones Pero sobre todo De todos los precios Para ustedes Para que no se queden por ahí Con las ganas De llevarse a su familia A la playita raza Que se los lleven A ver a la abuelita A ver al peso pluma Lo que ya estaba viendo Es que justamente En los años Que se construyeron Ya traían bolsas de aire Ya traen algunos Por aquí mandos Al volante también Y la neta Que en condiciones En todo Vienen bastante chingonas En puertitas Y todo raza Ahí tienen los interiores Para su año Y todo Justamente está Bastante Perrita Hermosita Ahí está razona Bueno Las primeras 3 por aquí Que están En la entrada del tianguis También los invito A que visiten Por acá nuestros amigos Que justamente están Iniciando pues esta línea De camionetas familiares De aquí nos vamos a brincar A una explore raza Que viene en añito 2006 Añito 2006 raza Título y pedimento Seis cilindritos También 125 baros Estas que son más altitas Que ya obviamente Pues las condiciones cambian Son nada más Dos filas de asientos Viene toda eléctrica Viene con bolsas Viene en automática Obviamente también Ahí está raza Perros interiores Hermosos Quieren comunicarse Quieren verla Quieren calarla Checarla Llevársela por ahí Con la familia Les dejo el teléfono En este momento Para que se comuniquen Cuatro opciones Por aquí en la entrada Amigos Para ustedes Nada más Nada arrosgados Nada cuarteados Nada acá Que digan Ay que cosa tan bárbara No miren nada más Papaya de Celaya Puertitas Y toda esta razona La primera Blazer Amigos Que nos encontramos Por aquí De hecho En este apartado De la otra parte Del Tianguis Que ya no se llenó Como que le faltó Un poquito de promoción Pero por aquí También hay algunas opciones En año 96 Y estas vienen En seis cilindros En 4.3 Esta altísima raza Es lo que me gusta también Que son opciones También familiares Pero no son tan Achaparraditas Las pueden llevar Justamente pues Casi al todoterreno Obviamente no es 4x4 Título de pimiento Todo pagada Y viene verificada También 72 mil barros Están pidiendo por ella Con vidrios eléctricos Ahí están los interiores La neta es que Miren Si estamos hablando Del motor Es un motorzote Para una camioneta De este estilo Yo la hacía En 3.7 3.5 Por ahí Pero es 4.2 4.3 Entonces se ha de ser Bastante gastalona De gasolina Sobre todo Por ese motor Tan grande que trae Pero bueno Si tienen para una camionetita De este estilo La verdad es que son Bastante recomendables Ustedes marcan Directamente a los dueños Para que se comuniquen Para que la vean Para que la calen Los interiores Están bastantes perritos Hijos del Chamirrias Las llantas Miren Están seminuevas Ahí está Y por aquí Tenemos una opción De Explorer Que justamente Como su nombre Lo dice Es una camioneta También justamente Para llevarla A las altitudes Altas del Chamirrias Por ahí Al cerrito A la montaña Sin ningún pedrín Viene en año 2002 Título y pavimento 4.0 Su motor Entonces vean Si la Blazer Viene encabronada Hija De su Que horror Porque 4.3 Cuando la Explorer Es un poquito Más larga Si lo podemos Llamar así Y viene En motor Más pequeño 4.2 Vean 4.0 Perdón Vean nada más Los interiores No tienen M de no manches Que hermoso Ay perrita Hermosita Ahí está Raza 88 baros Están pidiendo Por esta La neta En muy buen estado En interiores De todo Bien cuidadita Con rines Originales Y todo Todo eléctrica También de vidrios No duden En marcar Porque se las pueden ganar La neta No hay muchísimas Explorer por acá En los Tianguis Entonces si tienen Una lanita Ven racita Caminando por aquí Esta es la mera Mera entrada Ellos también son Un loto establecido Les dejo Dos opciones Una en Toyotita Runner Y aquí hay La primera Escape Del día de hoy Que justamente Pues son Las opciones Que espero Que nos encontremos Bastante por acá 2006 Y viene también En 6 cilindros Y están pidiendo 88 baritos Por la hija De su amorzote Título y pedimento Una perrita del diablo Una perrita encabronada Y viene con bolsas Todo Ya saben que son Automáticas Si las abaste un poquito De atención a los interiores Sobre todo Limpieza Lavado Y eso Pero bueno Ya son Cuestiones Como yo digo Se me traba en la boca Son cuestiones estéticas Que eso se puede solucionar Sin pedrín Mijos Mientras el motor Ande bien Estén bien de papeles La parte estética Pues si hay que Considerarla Pero ya entra En segundo término Y por aquí Una runner Que justamente Son de la toyotita La cosa Lo que está bien Cabrón rasa Es que es 8 cilindros Entonces bueno Si tienes una opción O la lana Más bien De llevarte una de estas Es porque le tienes Que gastar Bastantito Combustible Ya saben que Pues toyotita Nunca defrauda Con sus motores Pero Estamos hablando De un motorjote Endiablado Que si te va a costar Mantenerlo Pero vas a tener Comodidad Vas a tener Estabilidad Vas a tener Velocidad Y sobre todo Seguridad Considerando A la gente Que tenga un presupuesto Más perro Para comprarse La mamalona Runner 125 barros Ahí tienen mijos El contacto Ya saben Comuníquense Antes de que se las ganen Y luego anden llorando Miren nada más Mi racita Les encontré Otra explorer Por aquí Que perras Llantas Trae bien hermosas Vean como estilo De gajo Para meterlas A todo el terrenito Para que no batallen Por ahí con las piedras El lodo Se las lleva Mijo Pero de calle La neta Viene en año 2002 En mismo motor Que el anterior 6 cilindritos 4.0 Pero está Perrita Hermosa Sobre todo Está bien cuidada De su parte exterior De pintura De todo Y vean Los interiores No tienen Madre raza Está preciosa La camioneta Y estaba hablando Por aquí con el dueño Y le comentaba Que pues bueno A mí se me hacen A buen precio 2002 Están pidiendo 88 barros Por ella Entonces Creo que Que si deberían De considerar Una de estas opciones No son 8 cilindrotes Tienen un espacio Bien hermoso En la parte de atrás Vean Para llevar lo que quieran Ustedes Pero yo me quedo Más que nada Por lo bien cuidada Que está la camioneta Esta Y sobre todo Les digo No son tan carísimas No estamos hablando Por ejemplo De precios De RAV4 O de CRB Que más o menos Son trocas Que si Tienen Costos Más altitos Tercera opción Racita Tercera opción Por aquí De las Explorer Que viene En añito 96 73 Varitos Con título Y pedimento En un color Escarlata Hermoso Vean Si hay algunas opciones Vamos a seguir En búsqueda De lo que sea Lo más baratito De estas Mamalonas 4 cilindrotes En Digo Mamalonas 6 cilindros En 4 cero Ahí tienen interiores De piel y todo Viene con asientos Que se recorren Eléctricamente Vean Nada más Una chulada En espacio Y todo Está bastante Bien Perrita Hermosa Bolsas de aire Y todo Eléctrica La neta Es que bueno Chulada De trocón De racita Como la ven Ahí les dejo Otra opción Más para ustedes Lo importante También es que Viene emplacada Por aquí En el estado De Hidalgo Como siempre Les he comentado Placas de Hidalgo Es un lugar seguro Es un lugar tranquilo Si pueden encontrar Una que venga Así en Emplacadita En Hidalgo Sería Lo mejor Razona Raza 53 Varitos Esto va a ser Lo más barato Que vamos a encontrar El día de hoy 53 Varitos Para todos Ustedes Vean En añito 2001 Raza Bien en piel Y todo Creo que es de mi compita Que anda por allá Ahorita le voy a decir Vean que ya la grabé Y todo Porque no ando pidiendo Permiso Pero bueno Ahí les voy a dejar También el teléfono De nuestros compitas No hay cambio No hay cambio en estas Dicen Pero 53 Va a ser lo más baratito Ahí se comunican Y todo Es tuya carnal Es título Es factura Refacturada En añito 2004 Raza Por aquí les encontré Otra Vean En 98 baros Título también Casi les digo Casi todas son título Y pedimento Viene automático Obviamente también Hay ahí un teléfono Para que se pongan en contacto Por aquí con nuestro amigo Dos filas de asientos Lo que me gusta Es el espacio Que tiene en la parte de atrás Para llevar Traer lo que quieran Son pesadas Son estables Son camionetas familiares Que la neta No le van a batallar Obviamente tienen Un poco más de gasto De consumo De combustible Que las cuatro cilindros Sin duda Por el peso y más Pero lo compensa La estabilidad La comodidad La seguridad Que van a tener En una camioneta De este estilo Todita Todita raza Bien hermosa Cuidada Vean sus interiores No tiene una solita Rasgadura Ni enmendedura Amigos Directamente con el dueño Esto vamos un poquito Rápido Para abarcar Más camionetas familiares En búsqueda de Explorer y Escape El día de hoy Pues bueno Raza Ahí va avanzando Va avanzando El videito Si hay algunas opciones Creí que no iba a haber Tantas Explorer Porque la neta Pues son un poquito Más escasonas Pero miren Aquí está otra opción De año 2002 89 varitos Están pidiendo por ella A toda la gente Que se quiera comunicar Y lo que ves Que los interiores De muchas Vienen así En piel Que es bastante fresco Bastante chido Verlas en estos interiores Beige ¿Verdad? Y viene con paguitos Al 2020 Raza espaciosas Jaladoras Estables Pero sobre todo Espaciosas Vean nada más Ahí se pueden llevar A la morrita El morrito El amante La amante Mijos O unas chelitas En familia La abuela Tío Sobrino Primo Novia Novio Y jálate Compadre Arre Con la que barre Sabrosamente Delicioso Para donde quiera Que vayan ¿Verdad? Ahí son opciones Perrita Raza Ahí les dejo El teléfono De contacto 89 varos Raza Están pidiendo por ella Cualquier cosa Ya saben Que va directamente Con los dueños Miren Raza Por aquí les encontré Una exterra La exterra Es una camioneta Que casi no la encontramos Y como les digo Andamos buscando A buen precio Mijos Están pidiendo por ella 85 varos Vean Que va a ser justamente De lo mejor Que vamos a encontrar Por acá en precio Si quieren preguntar Por ahí Voy a dejarles Algún teléfono Vamos a verla Como viene Eléctrica piel Quemacocos Y obviamente Automática Raza Lo que me gustó Es la altura que tienen Y bueno No sé Cómo salgan de la transmisión Pero estoy seguro Que es prácticamente Lo mismo que un Strail Aunque estoy seguro Que este es 6 cilindros Nada más déjenme preguntar ¿Es 6 o es 4 carnal? Es 6 verdad Si es 6 cilindros Raza si cambia Pero la altura Está bastante chingona Es una camioneta Que la pudieran llevar A prácticamente A la sierrita Por ahí al campo No van a tener No van a tener ningún problema Además esas llantas Que trae Bastantes mamalonas Para meterla Donde necesiten Raza Vean Y pues bueno Yo creo que opciones Hay bastantitas Nada más Hace falta Que marquen por ahí Donde quieran Si Para que Ustedes Se la lleven Al chilito Abordido Tanquito Placero Amigos Por aquí les dejo La primera opción De Voyager Como les prometí Tres filitas También de asientos Para la familia Aunque les digo Nos vamos a enfocar Un poquito más En sacar Lo que es Escape y Explorer Que ya me habían estado pidiendo Pero como no hay muchas Tenemos que completar Con algunas otras opciones ¿Verdad? Como siempre No nos podemos nada más Quedar con la pura Escape Explorer Porque entonces Tendría que recorrer Tres o cuatro tianguis Para hacerles el video Completito Tres filotas de asientos Para la familia Amigos Vean y creo que estas son De las opciones Que vamos a encontrar A mejor precio Es título y pedimento Saben que son opciones En seis cilindros También como siempre Les he dicho Ya no les voy a repetir Tanto Pero por ella Están pidiendo Setenta y ocho Ochocientos Vean En dos mil Seis raza Esta Podría ser La más baratita Del día de hoy Espero que nos encontramos Pues por ahí Alguna otra opción En añito Dos mil ocho La versión más equipada Limited Racita Factura original Y pagos al veintidós Que también la están vendiendo O cambiando Les dejo otra opción Por aquí De escape Ahí viene un teléfono Y todos están pidiendo Ciento veintiocho barros Yo quiero preguntarles A ustedes raza Cómo se les han hecho Los precios De estas que estamos Grabando el día de hoy A mí me parece Que la Explorer Está a mucho mejor precio No sé por qué Pero también son camionetitas Que no encontramos Mucho Creo que está cerrada Como quiera Ahí les voy a dejar Justamente el teléfono Si quieren comunicarse Y todo ¿Verdad? Ya saben Pues bueno Esta viene En interiores de piel Con quemacocos Y todo Por la versión Que les digo Que es la versión Más equipada Directamente Con los dueños Raza Para el chilito Mordido Taquito placero Raza Cheroquita Mijos De estas casi No hay Son escasísimas Encontrarlas En los tianguis Escaza Como la mía califa Cuando camina En las tierras árabes De los jeques Es factura original Yo pensé Que era título Y pimiento Y la neta Miren A mí me gustan Las cuadraditas Así las mineras Y esta está Perfectísima Tiene un Este Cómo llamarlo Una altitud Bastante perra O sea el tamaño La altura está Muy chingona Y lo importante Emplacadita Por acá también En el estado De Hidalgo Raza Son seis cilindros Son cuatro cero Viene toda eléctrica De vidrios De seguros Todo Está perrísima Mijos Bueno Es automática Hubiera estado Bien perrísimo Hermoso Que fuera estándar Casi para Miguelito Mijos Casi para Miguelito Vean nada más La parte de atrás También está bien Cuidadita Espacio chingón Y cuánto creen Que estén pidiendo Por ella 85 baros Seis cilindritos En línea Les digo En factura original Con interiores Perros del diablo Racita Aquí vamos a dejar El primer videito Por acá De las familiares Entre Explorer Y Escape Hay algunas opciones Chiditas por acá Espero que les haya gustado Vamos a arrancarnos Con un segundo videito Por acá De trocas mamalonas De esas bien Las minerotas Para la chamba Nos vemos en otro videito Aquí les dejo En la parte de arriba El segundo del día de hoy Por aquí en Actopitan Hidalgo Los días Miércoles De corazón Les digo Gracias Arre canales ¿Vale?